El presidente estadounidense Joe Biden ha prometido aportar 10.000 millones de dólares a sistemas alimentarios globales repartidos a la mitad para los esfuerzos nacionales y los internacionales. El secretario de Agricultura y la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, expondrán las iniciativas de la administración Biden concebidas para fomentar sistemas alimentarios más sólidos, sostenidos y equitativos en Estados Unidos y en el exterior, explicó el martes una alta funcionaria en una conferencia de prensa. El presidente durante su campaña estuvo muy comprometido en revisar la inseguridad alimentaria en Estados Unidos y la interrelación con la inseguridad alimentaria que vemos en el exterior, explicó la funcionaria. Entre los anuncios que hará Estados Unidos, algunos serán de índole financiera y otros de programas concretos y coaliciones que ha logrado formar, explicó esta misma funcionaria como la Coalición Global para Comidas Escolares, que ayudará a que cada niño tenga acceso a meriendas nutritivas en las escuelas para el 2030. El gran esfuerzo será alentar a otros países a sumarse a las iniciativas, sin olvidar la amenaza del cambio climático y los estragos que ha dejado la pandemia del COVID-19 en las cadenas de alimentos globalmente. En su presentación del informe de políticas sobre las repercusiones del COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que en el mundo hay alimentos más que suficientes para alimentar a los 7.800 millones de habitantes del planeta. Sin embargo, actualmente más de 820 millones de personas pasan hambre y los sistemas alimentarios están fallando. Cada vez está más claro que hay una emergencia alimentaria mundial inminente que podría tener repercusiones a largo plazo para cientos de millones de niños y de adultos. La última vez que la comunidad internacional celebró una cumbre de esta magnitud fue en 1996 en Roma, donde se prometió reducir a la mitad el número de personas con desnutrición crónica en el mundo para el 2015. Cabe destacar que este programa mundial de alimentos de la Organización de las Naciones Unidas recibió en el 2020 el Premio Nobel de la Paz por su esfuerzo para combatir el hambre y la inseguridad alimentaria en todo el mundo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.